Tío, tía, buen día. Otra vez con todos vosotros para presentaros Editor Nefty Museum No. 1, la primera entrega del Museo de CriptoArte para el disfrute de nuestros ojímetros. En esta breve muestra os presento ocho obras maestras del arte digital, del criptoarte. Ahí, en primer plano, ha dejado a la derecha Santo Tomás de Villanueva y vemos también la maja desnuda sobre el espectacular Estadio Santiago Bernabéu. A Cripto no podía faltar esta verdadera obra maestra. Y a la derecha estamos observando a la menina Margarita, la princesa en ese momento heredera al trono. Y la verdadera, la original, el Yoconda. Espectáculo en el estado más puretini para nuestros ojímetros. Estamos deleitándonos con estas ocho obras maestras. Y yo me despido, como siempre, con chao, tío, tía, buen día.